La directora de este centro educativo de Pérez Celedón, de apellido Leiva, está en un proceso de investigación por parte de este departamento. Así lo confirmó el director regional del Ministerio de Educación Pública, Homer Fonseca. El funcionario indicó que conversó con los padres de familia, quienes durante dos semanas realizaron un movimiento para impedir el ingreso a la institución debido a la molestia que hay. Los vecinos dijeron estar cansados de los constantes problemas entre la docente de preescolar de apellido Rivera y esta directora. Ahora la maestra de preescolar ya fue reubicada a otra institución por un proceso disciplinario que tiene en la misma escuela. Mientras que en el caso de la directora se está en investigación. Ya yo les informé a los padres de familia, estamos en ese proceso. Y nosotros no somos los que determinamos, como ellos lo saben, si vamos a reubicar a una persona o no. Es el departamento disciplinario con sus abogados que determina si hay causas para hacerlo, etc. Y estamos en ese proceso, recabando, tengo reunida la comisión multidisciplinaria analizando la situación para luego darles el tiempo respectivo de descargo a las personas involucradas y posteriormente enviar toda la documentación al departamento disciplinario como corresponde. Fonseca dijo que la posición del Ministerio de Educación Pública no cerrar los centros educativos, pues se limita el acceso a los demás estudiantes. Bueno, la posición del Ministerio de Educación Pública es que nadie puede cerrar un centro educativo, y ya se los he dicho muchas veces y lo dejé claro en esa reunión. Nadie puede atribuirse la autoridad o disposición de cerrar un centro educativo. Imagínense que es como que yo, porque no me hicieron un trámite en el banco, vaya y cierro el banco, o porque cierre los tribunales o el PANI. Son instituciones del Estado, son para el servicio de las personas, de los estudiantes, y hay que garantizar el derecho a la educación. El director regional se reunió con los padres de familia a quienes les explicó cuál es la situación actual y que el caso está en estudio por parte de la comisión. A darles estas mismas explicaciones que ya prácticamente se les había dado y una nueva que es el proceso disciplinario que no corresponde a este proceso que se está llevando. Fonseca dijo que actualmente se sigue el proceso que corresponde en este tipo de situaciones.